Bienvenidos a este vídeo en el que vamos a ver qué es el modelo cultural de Schneider y cómo podemos utilizarlo como punto de partida para plantear una transformación cultural en una organización, en un área o en un equipo de trabajo. Mi nombre es Raquel Gavilán, yo soy Agile Coach, trabajo especializada en transformaciones culturales de grandes y pequeñas compañías y me gustaría contaros cuál es este modelo de Schneider, cuál es este modelo cultural que nos va a permitir mediante un plan y un establecimiento de quiénes somos y quiénes queremos llegar a ser en términos de cultura, todo ese roadmap de transformación cultural y ese plan de transformación cultural a llevar a cabo. El modelo cultural de Schneider nos mapea las culturas organizacionales o las identidades culturales que se dan en una organización en cuatro posibilidades. La posibilidad de control, entendiendo la cultura como cómo se hacen las cosas en esta organización, en este equipo para tener éxito, sería pues una cultura en la que tenemos éxito manteniendo el control sobre las cosas, manteniendo los procesos estandarizados, manteniendo la seguridad y la estabilidad. La segunda zona cultural sería la de colaboración en la cual tenemos éxito trabajando juntos, no solo juntos como equipo, sino también con el cliente. La tercera, pues ahí lo llaman cultivación, pero sería una identidad cultural de innovación, es aquella en la que tenemos éxito cuando la gente de nuestra organización o de nuestro equipo crece alineada con nuestra visión, crecemos pensando en el futuro, en esas posibilidades y eso nos hace innovar. Y por último, la zona cultural o la identidad cultural de competencia es aquella en la que tenemos éxito siendo los mejores, técnicamente los mejores, siendo excelentes en calidad. Es importante aquí que entendamos que no hay una cultura mejor que otras, sino que lo que tenemos que tener claro es que las culturas deben estar alineadas con nuestros objetivos como empresa. Por ejemplo, si somos una compañía de logística o una compañía que quiere ser reconocida por su excelencia operacional o por sus bajos costes, tendremos que tener una cultura predominante probablemente de control, en la que los comportamientos se basan en roles muy bien establecidos, muy estandarizados, jerarquías, establecimiento del poder, etc. Sin embargo, si somos una empresa que quiere, pues a lo mejor, tener éxito en el mercado diferenciándose de otras y siendo únicas para sus usuarios, pues tendremos que tener una cultura de colaboración, sobre todo enfocada a la colaboración no solo entre nosotros, sino con el cliente, en la que tendremos comportamientos como predominar o potenciar la diversidad o la interacción, la transparencia, las comunidades de prácticas. Bueno, aquí como vemos, en función de cuál sea nuestro objetivo, tendremos una cultura más óptima de alcanzar o una que nos va a ayudar a alcanzar en mayor medida esos objetivos, ¿no? Tiene que estar alineada entre el quiénes somos a día de hoy y quiénes queremos llegar a ser en función de por qué queremos que nos elijan nuestros clientes, es cómo vamos a generar ese camino de transformación cultural y está precisamente la apuesta del Lean Change Management, que es un framework de gestión del cambio que se basa en la experimentación y en el aprendizaje iterativo incremental a lo largo de todo el proceso de gestión del cambio y de transformación. Hasta aquí este vídeo sobre Lean Change Management. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo sobre Lean Change Management, clica ahora al botón y accede al curso en OpenWebinars.